Muy bien, me quedo. Ya. ¿Mariana Pujarista por el crepeito? Sí, el tupé. No sé cómo van a ser los personajes ahora. Seguramente es algo que va a hacer nuestro director, Mauricio García Lozano, junto con Armando Reyes, que es el que siempre hace con Alejandro Gou toda la parte estética y de producción de los espectáculos. Muy emocionada y pues sí, lista. A los niños sé que las pelucas las va a hacer Jair, que además de ser un gran cantante y actor, tiene ese gran talento de hacer pelucas a mano, pelo por pelo, así que seguramente serán hermosos. ¿Ese propuso? Porque no sabemos de este talento de Jair. Ah, bueno, pues sí, tiene una página y él se dedica a hacer maquillaje artístico y las pelucas, que esa es la gran... es verdaderamente una cosa muy complicada porque las hace pelo por pelo y entonces lleva muchos años haciendo cosas para teatro, sobre todo, de pelucas y el otro día nos tocó estar con él y que nos tomara medidas, así que es un hecho que él va a hacer. Oye, Mariana, ¿qué tan privilegiada te sientes de pisar justamente estos teatros? Bueno, los teatros más importantes. Hoy estamos celebrando en Insurgentes. ¡70 años! Es un privilegio para todos, para toda la gente que es parte de que este teatro continúe abierto. A Tina Galindo, Claudio Carrera, a toda la gente que hace posible. Son un ejército de personas y sobre todo, pues lo más hermoso es que el público seguimos viniendo y sabemos que es garantía que lo que se presenta en el Teatro Insurgentes es calidad absoluta y bueno, conozco perfectamente bien lo complicado que es mantener el teatro abierto así que mi respeto es enorme por ellos. ¿A quién debutó tu hijo? Ay, sí, además... Sí, la verdad es que cada uno de los teatros de la ciudad afortunadamente tenemos recuerdos de cosas que hemos ido a ver, de cosas que hemos hecho de ese tipo de recuerdos, ¿no? De ver a María aquí desde los seis años luego en el CCT, que es a donde vamos ahora cuando eran televiteatros, en fin se guarda ahí los recuerdos. Mariana, justo regresando a Vaselina nos comentaba Eric que ya es un hecho que Sasha va a empezar a ir a los ensayos y todo porque se integra también. Sí, sí, sí. No sé exactamente cuándo nuestros ensayos arrancan el 15 de mayo vamos a tener ensayos de lunes a sábado de 10 a 10 y de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días, de lunes a sábado la verdad es que no sé exactamente la fecha en la que ella se integre pero sí sé que así será y pues va a ser maravilloso porque la extrañamos. También Paulina y Dalía nos decían... No sé todo eso lo negocian los productores y entonces aquí sí somos hermanos y sí somos muy cercanos pero todo lo que tiene que ver con las negociaciones de la gente de hecho, por ejemplo, el día que estuvimos haciendo la red de prensa hasta ese día yo me enteré de varios de los personajes que sabía que había propuestas unas u otras personas pero hasta ese día me enteré exactamente de quién es y sé que han estado hablando con distintas personas y pues nada, yo lista para hacer lo que me toca. Y para Sasha también una terapia, ¿no? El trabajo que siempre te ayuda en esos momentos difíciles. Exacto, sí, por supuesto, el teatro yo creo que más que ninguna otra cosa al tratarse de dar tu energía y recibir la energía es una de las cosas más sanadoras que existe entonces seguramente se va a beneficiar con eso y obviamente el público también porque es muy emocionante para la gente hay muchísimas personas que vieron esa temporada ha sido la primera temporada con el elenco infantil más importante que ha existido entonces pues que nuevamente se haga historia está hermoso. Me siento que justo esta parte de los timbiriches no es de dientes para afuera que son hermanos que están casi casi cortados por la misma tijera ¿qué representa? ¿qué piensas de este hecho de que, por ejemplo, Andrea y Eric van a trabajar juntos después de la separación y todo? Porque tú lo pasaste con Pablo, ¿no? Aún así trabajaban juntos y todo ya... Yo sigo trabajando con Pablo y cuando tienes hijos esta idea de que ya terminé mi relación con tal persona ya no voy a verlo es imposible digo, a menos de que haya una situación muy muy grave que no haga que... vas a continuar viendo a esa persona porque tienen un ser humano en común Si no hubiera hijos, ¿seguiría esta comunión o cada quien por su vida? Sobre mí, con Pablo No, Pablo y yo somos muy buenos amigos independientemente de que somos socios y de que somos papás de María entonces son tres cosas muy importantes súper diferentes y que tienen un valor cada una, individual Porque el teatro es con nuestro hijo lo han visto crecer Son tres hijos Son tres Sí, son dos teatros y una escuela y dan más lata que mis dos hijas, te lo juro Oye, Mariana, quisiera preguntarte esta parte de los ensayos de 10 de la mañana a 10 de la noche yo creo que están súper vitaminados bien con todo el asunto para aguantar tanto tiempo pero de chiquitos ¿era lo mismo o horario? O sea, ¿se hacía así? Sí, teníamos jornadas de ensayo El teatro musical no hay otra forma de montarlo no hay otra forma, así es y ese es un ritmo muy fuerte y demandante pero lo más demandante es hacer seis funciones a la semana eso es cuando, a ver, porque no porque llegues un poquito más tarde al teatro manejar, o sea, una vez que ya lo montaste, ya te lo sabes, te cansas ahora lo que sigue es manejar la energía, el nivel de energía que necesitas es para que la función esté como única y primera vez el público se va a sentar ahí, aunque ya se la sepa lo que tiene que recibir es eso, que está pasando por primera vez y en un musical mantener esa energía es muy demandante pero pues es de lo que, bueno, lo que más apasiona de hacer teatro ¿Qué te parece María de Sandy? No, bueno, no sé, tal vez en algún otro momento sería bonito María León increíble, la amo, la admiro muchísimo, me parece increíble coincidir con ella en el escenario, me da muchísimo gusto, lleva más de 20 años de carrera y cada cosa que hace lo hace cada vez mejor y coincido en ese amor por el trabajo con ella y María, mi hija, a lo mejor en algún momento, si hiciera nuevamente una vaselina de chiquitos, no sabemos, ella ahora tiene proyectos muy interesantes, acaba de terminar una obra muy bonita que hizo con Tamara Vallarta y Paulina Treviño, dirigidas por Benjamín Kahn y probablemente regresen, entonces en eso está. Que las vayan muy bien, muchas gracias. Igual a ti.